Fly Fishing Radio, Episodio 65 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio El primer podcast de pesca con mosca en español Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana Desde Fly Center Club estamos preparando para este invierno dos salidas al Farrás Una a principios de diciembre y otra a finales de enero del año que viene En febrero tendremos previsto un viaje a Chile, a los ríos Petro Hue y Puelo Y en marzo haremos otra salida al Coto de Anglés Si queréis apuntaros al club o más información sobre nuestras salidas de pesca, viajes internacionales, actividades, etc Visitad la web del club que os dejo en las notas del programa El otro día, preparando el calendario editorial del próximo mes, del mes de diciembre Me di cuenta, porque hasta ahora la verdad es que no me había ni preocupado Me di cuenta de, como os decía, que este año, el día de Navidad y el día de Año Nuevo Caen los dos en martes Ya sabéis que yo, bueno, estáis acostumbrados a que os liberen los episodios, a que emitan los episodios los martes Entonces, pues, tengo una duda, tengo una duda grande No sé qué hacer Si emitirlo los martes, si emitirlo... Si liberar esos dos episodios, los episodios navideños, vamos a llamarles El lunes, el miércoles, el jueves... No sé qué hacer Entonces pensé y dije, bueno, pues que sean los oyentes o que sea la audiencia los que lo decidan Así que he preparado una pequeña encuesta Que os dejo en... Os la voy a dejar en las notas del programa Pero si alguno quiere acceder directamente, estará en flyfishingradio.com barra encuesta-navidad Para que, bueno, vosotros me ayudéis a decidir un poco la duda que tengo Os voy a dejar cuatro opciones Las cuatro opciones van a ser, pues, emitirlo como siempre los martes Aunque sea Navidad y Noche y Año Nuevo Emitirlo el lunes, aunque sea Nochevieja y Nochebuena o Nochebuena y Nochevieja Emitirlo el miércoles O emitirlo el jueves Si queréis, podéis votar desde ya por una de esas cuatro opciones La encuesta la voy a dejar activa hasta el domingo 23 de diciembre Y entre todos los que votéis Pues haremos algún sorteito chulo Alguna cosita que podamos sortear Algo de material, no sé Alguna cosita que tenga posibilidad de sortearlos Por eso, más que nada Bueno, por eso, más que nada, no Por eso, obviamente, os voy a pedir también que me dejéis junto con el voto Vuestro correo electrónico Más que nada por eso Porque saber quiénes sois Y si sois el agraciado en el sorteo Pues contactar con vosotros Agradeceré vuestra colaboración Y lo dicho Estará bien que entre todos decidamos el día de emisión de los programas navideños Click and Fish La app con la que puedes organizar tus salidas de pesca Nos ofrece la entrevista de esta semana Tengo al otro lado Buenos días a todos Buenas tardes A quienes me escuchéis por la tarde o por la noche Buenas noches Tengo ahora mismo al otro lado de la línea He conseguido también por fin Robarle unos minutillos Para charlar con él Bueno, era una de las peticiones vuestras Del apartado Proponer Temas Y aquí está Lo he conseguido hablar con él Y ya te digo que lo he secuestrado un poco más o menos Y tengo al otro lado a Enrique Berrocal Que es un poco Como bien me decíais en el apartado Proponer Temas Es el artífice del proyecto ARCA De las mestas del NARCEA Y precisamente lo he llamado Y quiero hablar con él Porque nos habla un poquito de este proyecto Y nos cuente cuál es la Bueno, en principio En qué consiste Y qué es lo que quieren conseguir Y cómo va todo este tema del proyecto ARCA Y como os he dicho Pues lo tengo al otro lado Así que lo primero saludarle Buenas Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenas Y nada, simplemente eso Preguntarte pues que A ver, ¿en qué consiste básicamente? Yo sinceramente Ahora mismo he leído algo He visto cositas Pero realmente desconozco En profundidad En qué consiste el proyecto ARCA este Y bueno, ya que estás al otro lado Y eres un poco tú Como bien dicen El artífice del tema Pues qué mejor que tú Para contarnos De qué va toda esta historia Bueno, pues mira El proyecto ARCA Surgió hace cuatro años Y bueno, pues la única El único fin que tenía Era tratar de aportar Parte de las repoblaciones Que hacen, en este caso Las Mestas Porque de momento Somos la sociedad Que lo creó, digamos Y bueno Salvo algún miembro De otras sociedades A título particular No es que Dios amones Pero bueno En realidad somos La única sociedad que lo hace Y bueno Lo que se trataba es eso Que parte de esas repoblaciones Que nosotros efectuamos al año Que salieran de salmones Que de lo contrario Serían salmones sacrificados O sea, todos los O vamos a decir Que el 90% De los salmones Que se acceden Al proyecto ARCA Son de gente que Si no los hubiera cedido Los hubiera sacrificado Y los hubiera llevado Para su casa Entonces, bueno Consideramos que es un Digamos, un avance Muy importante En Asturias Que bueno Pues que haya mucha gente Que se sume a este A este proyecto Y que bueno Lo que hablamos Al final no se trata De otra cosa Que apostar Por las repoblaciones Y en este caso Por las repoblaciones De peces Que del contrario No estarían entre nosotros O si estarían A lo mejor Dentro de nosotros Ya Entiendo entonces Que lo que Como realmente Vosotros funcionáis Es que alguien Pesca un salmón Y en vez de En vez de precintarlo O sea En vez de matarlo Y precintarlo Os lo cede a vosotros Para que en la pisfactoría Lo utilicéis Para hacer alguna Alguna Repoblación asistida Y luego poder Esos salguines Lo que sea Devolverlos al río Devolverlos al río Sí, sí Básicamente es eso Lógicamente Todo eso Decirlo es muy fácil Pero llevarlo a cabo Es mucho más complicado Porque está claro Claro Porque está claro Que tenemos que estar disponibles Todos los días De toda la temporada De pesca Porque Bueno, claro Oye, evidentemente Apostamos por ello Desde un principio Viendo los buenos resultados Y como la gente Se va implicando Todo esto También nos va cambiando A nosotros un poco Nuestra manera De ver la pesca Y tenemos que Yo no quiero Puedo decirte que sufro Por decirle a alguien Que no puedo ir a buscar Esos salmón Porque estoy trabajando O porque Estoy en otro sitio Y no me da tiempo Llegar a buscarlo Entonces Entonces, bueno Lógicamente Todo lo que podemos O sea Lo único que podemos hacer Es estar disponibles En mi caso Prácticamente todos los días De la temporada Teniendo en cuenta Que yo también trabajo Y que evidentemente Cuando trabajo no puedo Pero bueno Siempre que Mi tiempo libre Está dedicado Prácticamente En temporada de pesca Exclusivamente para ello De hecho En muchos casos Estoy pescando Y tengo que dejar de pescar Para ir a buscar Un salmón De otra persona Porque Porque oye Vale más Salvar el que pescó A otra persona Que no Que no estar pensando En que Bueno En que Digamos En el egoísmo Particular mío De querer pescar Ya, ya te entiendo Pensa que claro Ese tipo de Visto así Desde luego El esfuerzo Es máximo Porque además Tenéis que decir Que si no estás tú Habría algún voluntario Gente que tenga Que recoge el salmón Y si que es De alguna manera Estar a disposición Del pescador Desde luego Claro, claro No, no Además es que ya digo Es que yo creo Que nadie se lo puede imaginar Lo que es estar Estar en el río Y ir con la ilusión Tenemos que Un mes y Vamos a decir Que dos meses y medio De pesca Un mes y medio Para cebo Que es lo que realmente A mí me gusta pescar A cebo Y luego otro mes Para mosca Y cada día Que Y de esos días Solo pescamos Viernes a dos y domingos O sea Lunes y jueves No se pesca Y martes y miércoles Son cotos Todo Entonces al final Lo que te hace Es que si tú Llegas a pescar Un viernes a dos y domingos Alguien como yo Que está a turnos Que pesca cuando puede Y dejo el brazo Le dicen Hala Busca un salmón Y deja de pescar Pues es lo que hay Es lo que hay Hay gente que Hay gente que me dice Joder Pero ¿Cómo no es capaz de eso? Bueno Pues yo soy capaz Porque para mí Ahora mismo Lo principal Muy por encima de De pescario Es el proyecto Eso te iba a decir Que desde luego Al final El bien mayor Por decirlo de alguna manera El hecho de poder De poder contribuir Y de poder devolverle al río Los peces y demás Pues tiene Tiene un punto de satisfacción Que por ejemplo Pues evidentemente No te lo va a dar la pesca Eso está claro Y además se oye No, no Te puedo asegurar que no Te puedo asegurar que la pesca No me lo da Claro Esa sensación Esa sensación De poder llevar De ver a alguien Meter el salmón En la En la pista Y esa sensación De decir O sea De la cara de satisfacción Que le queda A esa persona Yo te digo Que mucha de la gente Que hace el primer salmón Luego no No es capaz De matar a otro Porque Porque no Porque disfruta tanto Digamos Y encima ahora Cuando llega la época El desove Que nos va a llegar ahora Tiene incluso La posibilidad De venir a desoverlos A la pista Y con lo cual Es decir Pues con salmón Lo desove Incluso luego Lo devuelvo al río vivo Después del desove Es una sensación Bueno pues como Como imagino que será Para aquel que Que lo devuelve Directamente al río Sin más Es una manera Es una manera Más de ayudar A que A que se maten Menos amores Y sobre todo Aprovecharlos Si no no Además eso Es un viaje Que no tiene vuelta atrás Yo me acuerdo La primera trucha Además que es una cosa Que no se te olvida nunca El primer pez En mi caso fue una trucha Pero el primer pez Que devuelves al agua Después de haberlo pescado Es una O que devuelves conscientemente Quiero decir Porque a lo mejor Si estás obligado Y tú no quieres Pero bueno El primer pez Que devuelves al agua Digamos de manera consciente Es una sensación Que cambia Ya no Ya no No hay vuelta atrás Con eso Yo además Siempre lo he comentado Y alguna vez aquí En el programa lo he dicho Que en el fondo Los pescadores realmente Al final Después de todo Podemos hablar de De vertidos De cormoranes De no se que Podemos hablar de muchas cosas Pero lo único Que está en la mano Del pescador Desde luego Para contribuir A que no A que haya peces En los ríos Es devolverlos con vida Entonces claro Hacer eso Es una Aparte que una satisfacción Personal Desde luego Es nuestra manera De contribuir A que podamos Seguir pescando Eso está clarísimo Está claro Y yo ya te digo Ahora mismo Yo reconozco Que nunca jamás Ni me declaro Ni me declararé Pescador sin muerte Al contrario Si tengo que decir algo Diré que soy un pescador Con muerte Pero que no quiere Matar los samones Al final Desgraciadamente En este mundo Nos vemos con Mucha hipocresía Y a mí Muchas veces me preguntan Bueno Y si tienes que matar A un salmón Si viene un salmón Tragado Y lo tengo que matar Pues no me quedará Más remedio que matar Me dolerá mucho Pero es lo que hay Es una situación Que se puede presentar Porque pesco a cebo Pero luego Nos encontramos Con quien Defiende la pesca Sin muerte Pero luego Cuando llega el momento Y pesca un salmón Pues lo sacrifica Sin dudarlo Entonces yo incluso Ahora mismo Llega el momento En que puedo ayudar A alguien que sepa Que lo va a matar Puedo echarle la sacadera Porque bueno Al final en el río Estamos todos Para ayudarnos Pero todavía Lo dije la otra vez Que sería incapaz De coger un salmón Y hacer como hacía antes Darle una pedrada En la cabeza Para matarlo Sería totalmente incapaz Porque bueno Yo oye Pasé mi época Maté muchos salmones Y en muchos casos Más de los que me gustaría Reconocer Pero es así Todo el mundo Digamos Cambia Y sobre todo Cuando el cambio Te lo das a ti mismo No te obligan A hacerlo Es mucho más Digamos que estás Mucho más convencido De ello Totalmente de acuerdo Eso vamos O sea Que en ese aspecto Y de hecho Lo hemos visto todo De hablar de pescar Sin muerte Y además Era curioso Que yo En el caso nuestro Yo cuando iba a Asturias A pescar A pescar Pescaba reo Y había mucha gente Que en su comunidad O en sus ríos Pescaba sin muerte Pero los reos Sin embargo Iban a la festa Entonces yo era una cosa Que no la terminaba de entender Pero bueno Oye Como decía Que la hay gente para todo Y es una pena Pero es lo que hay Oye Cuéntame un poco Tengo interés El proceso Ya hemos hablado Que alguien pesca un salmón Y os llama Y vais a recogerlo Y lo lleváis a la pisafatoria En principio Por curiosidad Sobre todo por curiosidad Porque todo esto Me parece una idea cojonuda Pero tengo mucha curiosidad Una vez que habéis recogido el salmón ¿Con qué medios contáis? ¿Cómo los Me imagino que tendréis una pisafatoria? Que el salmón lo llevaréis Con algún tipo de vehículo Que esté adaptado Etcétera Cuéntame un poco Cómo es un poco el proceso De Vamos a llamarle recuperación De ese pez Que lo recogéis de la orilla al río Y lo lleváis a la pisafatoria Vamos a decir Que nosotros tenemos Digamos que Somos una sociedad Con cierto poder Digamos adquisitivo Pero el poder que tenemos Es el que nos da Los socios Entonces no tenemos mucho dinero Hace dos años y medio Decidimos Me metí yo en la cabeza Que teníamos que comprar Un vehículo Un pick-up Para Precisamente Para el tema del proyecto Alca Porque el primer año Lo hicimos Con mi coche particular Y con un remolque Entonces bueno Al final Yo estaba poniendo mi coche A disposición de todos los demás Para que en muchos casos Digamos que Que nadie Viera O supiera No sé No agradecerlo Porque tampoco se trata de eso Pero bueno Por menos reconocer Lo que estábamos dando De Lo que estábamos poniendo yo De mi parte Entonces nosotros Tenemos un pick-up Con un O sea somos muy cutres En ese aspecto Quizá este año Lo mejoremos un poco Pero tenemos un depósito Simple y llanamente Un depósito Que llamamos por aquí CRG Que es un depósito Con una salida de agua Que en muchos sitios Los tienen para Para dar de beber Al ganado Y nosotros Tenemos un depósito metido Tenemos un armazón Por encima El depósito no se ve Y tiene una trampilla Por arriba Entonces nosotros Lo llenamos de agua Vamos al río Cogemos el salmón Este depósito Está conectado A una botella de oxígeno Y le metemos oxígeno Y lo trasladamos A la PISTI Sin más La PISTI Lo metemos en unos tanques De los que tenemos De reproductores Y a partir de ahí Los tratamos Con un medicamento Que se llama PISTI Y que nos ayuda Digamos A evitar Que el estrés Y las posibles heridas De la captura Y tal Pues lo puedan Lo puedan hacer Pues que le brote Lo que llamamos aquí El UDN La enfermedad Que se manchen Y que se mueran ¿No? Entonces Es un proceso Muy, muy, muy difícil La gente Tiene que entender Que son salmones salvajes Muy delicados De tratar Que no es lo mismo Pescar un salmón Como pesqué yo El primero de este año Que fue el 9 de mayo Ayer de la PISTI Y está perfecto En la PISTI Sin ningún problema Porque se pescó Con una temperatura De agua fría Se llevó a la PISTI Y se trató Con este medicamento Y está perfecto Pero claro En otras ocasiones A finales de julio Con las aguas Mucho más calientes El salmón sufre Mucho más en la captura Y a lo mejor Pues no No llega en las mismas condiciones O no sobrevive ¿No? O sea que al final La gente tiene que entender Que el esfuerzo lo ponemos Pero que nosotros No somos ni biólogos Ni veterinarios Ni nada Simplemente somos pescadores Y que ponemos Todo lo que Todo lo que tenemos En que esto salga bien Lógicamente Dicho esto Pues pues La gente Lo que tiene que entender Es que Que esta dificultad Pues a lo mejor Nos ocasiona Alguna baja Pero bueno Son bajas Asumibles Y lo que tenemos Que intentar Es seguir mejorando De hecho Para este año La idea que tenemos Es Preparar No Ya tenemos varias jaulas Preparadas Para ponerlas en el río Para que el pescador Una vez que lo pesque En lugar De tenerlo en la sacadera Esperando a que nosotros Llegamos Pueda meterlo en esa jaula De esta manera De esta manera La recuperación del salmón La haría en una jaula En el propio río Es decir No es lo mismo Llegar Media hora después De que hayan capturado Un salmón Que lo tenga metido En una sacadera Que estén ahí Cogiéndolo prácticamente Sin dejarlo Moverse Llegar Meterlo en una cuba A lo mejor Con el agua Un poco más caliente De lo que esté el río Meterlo en el oxígeno Y llevarlo a la piscina Entonces bueno Lógicamente Tiene un estrés Y a lo mejor Unas condiciones Digamos eso De temperatura Variaciones de temperatura Variaciones de muchas cosas Que a lo mejor Nosotros no vemos O no sabemos Y al salmón Pues le pueden Le pueden producir Pues la muerte Entonces La idea era Que nosotros Que el pescador Lo pescara Lo metiera en la jaula Y nosotros pudiéramos ir Ya sin prisa Sin tener que ir corriendo Una, dos horas después Evidentemente En un sitio Que estuviera vigilado Claro Porque si dejar el salmón ahí Puede criar patas Evidentemente Entonces que de esa manera El salmón recuperaría Nadando en la propia jaula Y nosotros lo único Que tendríamos que llegar Es con tranquilidad Venir Ir directamente al río Cargar agua en el propio río A la misma temperatura Que está Meter el salmón en la cuba Y llevarlo a la piscina Todo este procedimiento Todo este proceso A lo mejor nos ayuda A que tengamos Alguna baja menos De la que tenemos Pero lógicamente Todo estamos aprendiendo Llevamos cuatro años Y en cuatro años No podemos tampoco Pretender salvarlo todo Pero bueno Oye, todo lo que salvemos Al final Lo que digo yo siempre Es que el proyecto Arca O lo que salga De los alevines Que salgan del proyecto Arca Salen de todos Los salmones Que se hayan cedido Independientemente Que uno o dos Hayan podido morir Claro Pero, quiere decir Siempre será una mortandad Asumible Teniendo en cuenta Que de la otra manera Pues habría Un porcentaje de bajas Del cien por cien O sea, quiere decir Claro, claro Ese es lo que yo digo A ver, vamos a ver Si este año del Arca Se cedieron treinta y cinco salmones Y si dos hubieran sobrevivido Esos dos Ya merecieron la pena Muy claro Pero por suerte Por suerte Son muchos más los que sobrevivir Por suerte son muchos más Y lógicamente Tenemos que intentar Ir mejorando además Hay otro tema añadido Que es que La mayoría de los salmones Que se capturan aquí En Asturias Son salmones de cinco o seis kilos Y esos salmones En un porcentaje grandísimo Son hembras Entonces, claro Estamos salvando Digamos Lo que se suele decir por aquí La mejor genética Del río Con los salmones más grandes Y tal Entonces, bueno Lógicamente Pues claro Si dices tú Este año Por ejemplo Se cedieron treinta y cinco Y de esos treinta y cinco Veinticinco son hembras O treinta son hembras Pues el porcentaje De huevas que va a salir de ahí Es muy grande Claro, claro Pero además Eso es pura lógica Además teniendo en cuenta Que hacéis todo esto De alguna manera Casi te diréis Bueno, de alguna manera Lo hacéis de manera altruista Quiero decir Que tampoco buscáis Ningún tipo de beneficio Beneficio personal No, porque además Satisfacción personal Todo lo que quieras Beneficio ninguno Claro, por eso te digo Por eso te digo Mucho perjuicio Porque tú Ten en cuenta Que yo O sea Si no hubiera hecho Este proyecto ARCA Yo seguiría pescando A lo mejor matando O a lo mejor no Decidiendo sobre la marcha Cada vez que pescaron pez Pero no Pero me dedicaría A lo que me gusta Que es pescar Y ahora me dedico En temporada A cualquier cosa Menos a pescar Claro Por eso te decía Que el apoyo que tenéis Bueno, aparte de la propia gente Que os ceda los salmones La gente de la sociedad Y gente que podamos estar Más o menos de acuerdo Con el proyecto Perdón A nivel institucional ¿Qué tipo de...? O sea, porque me imagino Que la administración Ahí en ese caso El Departamento de Mediamiento El Gobierno de Asturias Os dejará hacer Pero tampoco Quiero decir No No se involucrará No, no No tenemos A ver, nosotros no tenemos Ninguna subvención Directamente Por el proyecto ARCA Ninguna O sea, nosotros tenemos La subvención Como cualquier otra Sociedad de Pescadores Pero directamente Por el proyecto Ninguna Otra cosa Es que hay que reconocer Que este año La administración No, digamos El mayor galardón Que era el Principado de Asturias A nivel particular Evidentemente Sin contar Los premios Príncipe de Asturias Es la medalla de oro Y la medalla de plata Del Principado Y este año Nosotros nos concedieron Por nuestro proyecto La medalla de plata Del Principado Entonces Todo eso Anima también A la gente A que nos A echarnos una mano De hecho El acuario De Gijón Nos va a donar El importe Un euro De cada entrada De 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 todas las entradas Que se hayan vendido Durante los fines de semana De octubre Nos va a dar un euro A nosotros O sea Al final Son aportaciones Que bueno Que si son mil euros Mil euros Y si son cinco mil Cinco mil Todo nos viene Genial Porque al final Es lo que nos permite Digamos Ir modernizando Lo que tenemos Te comentaba Antes que tenemos Una cuba muy cutre Bueno pues El acuario Tiene una fundación También Que 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 se llama Fundación Biopark Que lo que van a hacer Es Costearnos O sea Nos van a A pagar Una cuba Nuevas condiciones Como Dios manda Para el año que viene O por lo menos Se comprometieron a ello Y estoy pendiente De que lo aprueben O sea que al final Todo eso Trae ayudas Pero luego Como pretendas ayudas De ayuntamientos O como pretendas ayudas Extras de Principado Olvídate Que aquí Cada uno Que pelee Con lo que tiene Tú ten en cuenta Que nosotros Desde la estación De la estación de Alivinaja de las Mestras de Narcea En estos momentos Estamos repoblando De los cinco ríos Salmoneros Que hay ahora mismo En Asturias Que son Seiya, Cares Salmoneros Estoy hablando Donde se Permita pescar El salmón Seiya, Cares Narcea, Analón Esba Y EO De momento En la resolución De reproductores Para la repoblación Tres de ellos Los llevamos nosotros Las mestras de Narcea Que son los del Narcea Analón Esba Y el EO Con lo cual Estamos hablando De que estamos haciendo Nosotros más Con una estación De lo que la propia administración Se puede permitir hacer Con la otra Porque en los otros dos ríos Las repoblaciones Les lleva a cabo La administración En la anticipatoria De la calle O sea Que estamos hablando De que Algo como Las mestras de Narcea La administración La tenía que cuidar Como un paño Y sin embargo Reconozco Que hubo Un cambio Muy grande Hace año y medio Porque bueno Entre un consejero Y un vice consejero Que ven las cosas Diferentes Y que nos dieron Todo su apoyo Pero Todo su apoyo No incluye Económicamente hablando Porque económicamente hablando Está claro Que las cosas Están muy Todos sabemos Cómo son Los presupuestos De cualquier empresa Pues me imagino Que los de algún gobierno De una comunidad autónoma Serán muy complicados Y bueno Pues es lo que hay Nosotros tiramos Con lo que podemos Y lo que podamos hacer Lo hacemos Y lo que no Pues quedará sin hacer No, no Desde luego Pero además Encima que lo hacéis Pues eso todavía Evidentemente Toda ayuda es poca Pero vamos Tampoco Tampoco se trata De Pues eso Y es más Tal y como están Los políticos Hoy en día Pues poco más Que su apoyo moral Te van a dar Porque el tema Como bien decías Los presupuestos Y tal Pues está muy complicado Desde luego Eso es así Eso tengo seguro Que es así Oye Pues esto Bien Más o menos Queda Me queda bastante claro En qué consiste Cómo funciona Y de qué De qué Cómo funciona El tema este Del Del proyecto Una cosa La piscifactoría En la que Estáis trabajando Es digamos De alguna manera Es vuestra Es de las Mestas O Sí A ver Hay una Empresa Hay una empresa Que hace 20 años Decidió Invertir En un tema De Medio ambiente Y pues Costeó La construcción De la Estación de La Binaja De las Mestas Que bueno En su día Era Terpla Luego se llamó Limpac Y ahora se llama KP Pues esta empresa Nos Vamos a decir Que nos puso La estación A coste cero Y no solo eso Sino que encima Nos pone El trabajador Que trabaja allí El sueldo Del trabajador Lo costea La empresa O sea Que puedo decirte Que no es nuestra Pero como si lo fuera Ya 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 Eso claro Al final Estamos hablando Otra vez de lo mismo De este tipo de proyectos Sin apoyo No solamente Apoyo moral Sino sin apoyo Económico Evidentemente No se podrían llevar A cabo Además Tú ten en cuenta Que el nivel Ahora mismo Que tiene la estación De la Binaja De las Mestas Sería imposible Mantenerlo Sin la ayuda De esta empresa Porque A ver Lo que tendríamos que hacer Sería bajar A soltar Cuatro peces En dos sitios concretos Porque Solamente En pienso Estamos gastando Trece o catorce mil euros Al año O sea que estamos hablando De verdaderas Albajadas No, no Desde luego Eso está claro Eso está claro Oye Y ahora que llega un poco La época de fresa Que me imagino Que será Aparte de la época En la que recogéis Los salmones del río Y demás La que más trabajo La que más mimo Podéis Podéis echarle Ahora con el tema De los huevos De todas estas cosas Cuéntame un poco Cómo funciona Toda esta época De las fresas Y de Y de Y de Los Cómo Cómo deshováis Cómo Cómo trabajáis Más o menos ahora Mira Nosotros ahora mismo Estamos empezando Lo que dices tú Estamos ya cogiendo O nos están facilitando Los reproductores Que la resolución De la administración Dice Que nos tienen que dar Y lo único Ahora es ir Metiéndolos en bases Y ir esperando A que maduren Cuando maduran Cogemos las hembras Las desovamos En Pequeños Cubos Digamos Echamos sus huevas En los cubos Y las recondamos Con el Semen del macho Y lo único Que tenemos que hacer Es ponerlos En los bastidores De la piscina Y esperar En torno a mes y medio A que A que eclosionen Y nada El resto es Que vayan Alimentándose Y creciendo Para soltarlos al río Lo antes posible También Nosotros Hay un tema importante Que es que Siempre hay este debate De si las repoblaciones Valen o no valen Y nosotros Hace cinco años Yo decidí Con todo el trabajo Que supone Marcar todos los alevines Que salen de la estación De alevinaje De las mestras en Arcea Todos los salmones Descortamos la adiposa Con lo cual Todos los que vuelvan Con la adiposa cortada Son Salmones Nacidos ahí Entonces Bueno Pues ya el año pasado De los 110 Que se controlaron En los En los capturaderos Destinados a coger salmones Para la repoblación De esos 110 Muchos se soltaron Y otros se cogieron Para la estación Bueno Pues de esos 110 42 Venían con la adiposa cortada Joder Este año Claro Este año Estamos hablando De que De que llevamos en la piscis Sobre 28 salmones De Traídos De esos mismos sitios Y de esos 28 15 Vienen con la adiposa cortada El tema es muy fácil Nosotros estamos soltando Empezamos El primer año Marcamos 50.000 El siguiente año 128.500 Luego 156.500 75.000 75.000 Y este año Otra vez 150.000 Luego cerca Entonces claro Cuantos más soltemos Más van a venir Con la adiposa cortada Eso es algo evidente Porque es simplemente Aritmética pura Entonces Claro Entonces Lógicamente Este año Deberían de venir Todavía más salmones Con la adiposa cortada Pero el año Que viene A lo mejor Puede haber un pequeño bajón Porque evidentemente Luego bajáramos Un par de años Y soltáramos algo menos Con lo cual Nosotros con los informes Que estamos sacando Este año Y el año anterior Damos Digamos Un portazo Al tema De la discusión De si las repoblaciones Valen o no valen Las repoblaciones Valen Porque está claro Que los peces Están viniendo Otra cosa es Que sean mejores O peores Ahí ya no entramos Porque ahí ya están Los biólogos Veterinarios Y gente muy estudiada Yo por desgracia O por suerte Tonto no soy Pero estudiar Tampoco estudia Entonces Yo solo sé Que llegan muchos Amores repoblados Que sean tontos Que sean listos Eso ya no lo sé Pero que funcionan Funcionan Que sean buenas O malas para el río No lo sé Pero funcionan Funcionan No, no, está claro Es que en el fondo Yo sinceramente A ver Igual digo una barbaridad Y alguien que sepa De lo que estamos hablando Es echar las manos a la cabeza Pero yo creo que No es lo mismo Una repoblación De llegar con el típico camión Y echar las truchas A palazos O sea Echarlas a Abrir la cuba Y soltar peces Ahí como Como si no hubieron mañana Peces que nadie sabe La procedencia Y tal y cual Y otra cosa muy distinta Es de alguna manera Hacer una Una ayuda A lo que es La reproducción Propia de los peces del río Es decir Si yo voy al río Y me dedico A rastrillar frezaderos Y a A ponerles las camas En condiciones Y luego además Ayudo De manera artificial Evidentemente Pero por lo menos Ayudo a que haya Más alevines Pues bueno Luego el reclutamiento El río será El que lo decida Pero yo lo que he estado Lo que he estado Lo que he estado Es asistir O ayudar A lo que sería La repoblación natural Por decirlo de alguna manera Es que además En este caso Hay un tema Que es la La tasa De mortandad De las puestas Naturales Y de las Y de las repoblaciones Evidentemente Estamos hablando De que nosotros A lo mejor Desde el momento En que Las huevas Salen de la hembra Y la fecunda Al macho Desde ese momento Hasta el momento Que nosotros Resultamos Pues podemos tener A lo mejor Un 20% De mortandad El problema Es que en la naturaleza Estamos hablando Que solamente Desde que la hembra Deposita las huevas En el lecho del río Y el macho Las fecunda Solamente en eso Estamos hablando De que a lo mejor El 50% No se fecunda Porque estamos hablando De un medio acuoso Donde Donde el semen Se puede diluir Y parte de las huevas No se van a lograr Pero es que estamos hablando De que De que a lo mejor De esas huevas Las que se fecundarán Igual eclosionan Un 5% Entiendeme Quiero decirte Que el porcentaje Que nosotros subimos Es casi un 70% A partir de ahí Evidentemente Es de menos reproductores Y lógicamente Si es de menos reproductores Hay menos variabilidad genética Pero Lo único que podemos decir Es que Hay ríos como Como el desbacanero En Asturias Que prácticamente Se está extinguiendo el salmón Y lleva sin repoblar Hace varios años Solamente En los últimos 5 años Una vez lo repoblamos nosotros Y Hay ríos como el Narceán Alón Que está siendo Los que más salmones Se están capturando Y se está repoblando Con lo cual Hay que poner una balanza Lo que queremos Tener salmones O no tenerlos Si lo que queremos Es que sea todo salvaje Que sea todo natural Bueno Lo dejamos Y que sea lo que Dios quiera Pero entonces O dejamos de pescar O algo hay que hacer El problema De dejar los ríos El problema De dejar los ríos salvajes Y a su libre albedrío Por decirlo de alguna manera Es que hay tantos factores Que actúan En el ecosistema De un río Que Que es casi un milagro Que haya peces En los ríos Yo lo veo así Por lo menos Es decir Si estamos hablando De que hay Vertidos De que hay No sé qué De que no sé cuántos Cormoranes Garzas Que bueno Son factores Que están ahí Los hemos comentado Mil veces los pescadores Habría que hablar Largo y tendido Sobre la incidencia Pero en el fondo Hay una cantidad enorme De agresiones al medio Que bueno Que si tú no ayudas A los peces A mejorarles la casa Por decirlo de alguna manera Pues evidentemente Que sobrevivan En determinadas circunstancias Es un milagro Si además encima Queremos aprovechar A nivel de diversión O incluso de negocio El río Como un sitio Para que la gente vaya A pesca y demás Pues es que no queda otra Yo siempre lo he pensado Que al final Pero bueno Teniendo en cuenta Lo de siempre Lo que hablábamos antes Que no es lo mismo Una repoblación De ir a una piece de factoría Comprar truchas muñonudas O salmones En este caso Lo que sea Y echarlos A paladas Desde el camión Que hacer las cosas Con la cabeza Que coger Reproductores del río Ayudar Incluso el tema De las cajas viver Y todo ese tipo de cosas Que bueno No tiene incidencia Pero por lo menos ayuda Joder Mira Antes me decías tú Del cormoran A ver Hay una cosa muy clara Yo No soy ningún Ningún asesino Ni tal Pero Lo que hay que reconocer Es que El cormoran Ahora mismo es una especie Digamos que está En la pirámide Alimenticia Arriba del todo Aquí en Asturias Y prácticamente En todos los ríos De España Y no tiene depredador Y como no tiene depredador O se le hace un control O lo que estamos alocados Es a que se coma Todo lo que hay Entiéndeme Entonces Yo no digo Que haya que matarlos todos Ni mucho menos Igual que digo Que todo A ver Nosotros estamos dejando De pescar Hay un porcentaje De días O sea Cuando yo empecé a pescar Pescábamos Desde marzo Hasta el 1 de agosto Todos los días De lunes a domingo Sin descanso Y ahora pescamos Muchos menos días Los cupos Se bajaron Quiero decirte Que hay que recortar En todos los aspectos No decir Solo vamos a recortar Al pescador Entonces Que la administración Quiera hacer algo Por En ese sentido Y quiere Controlar La población De Colmaram Perfecto Que no lo quiera hacer Nosotros no podemos abrigarla Nosotros no Ya te digo Que hacemos Lo que O sea Al final somos una sociedad De pescadores Que tenemos El poder que tenemos Que en muchos casos Es cero No, no Está claro Eso está clarísimo Eso está clarísimo Y si hay que hacer Actuaciones en los ríos Lo lógico Es que sean actuaciones globales Es decir Que no solamente Tendríamos que hablar De cormoranes O de garzas En otros casos O de nutrias En otros casos Que bueno Al fin de cuentas Las garzas Los cormoranes Y las nutrias Llevan ahí toda la vida Y van a seguir estando Pero de alguna manera El control Pero es que también Hablaríamos de vertidos También hablaríamos De sobrepesca Habría tantas cosas De las que tendríamos que hablar Que vuelvo a lo de antes Es decir Al final Un río tiene tantas agresiones De tantos tipos Que el pescador Al final El único La única cosa que tiene Por poder decir Coño Pues yo colaboro Con que haya peces En los ríos Es no llevándose los peces A casa Pero vamos Eso lo he pensado Toda la vida El problema Es lo que te digo yo Que yo siempre Desde un principio Nunca jamás le eché la culpa Solo a un factor En que los ríos Tengan un declive Son muchos factores Son muchos factores Los que influyen Y no podemos decir Ni es el pescador Ni es solo los vertidos Ni es solo el cormorán Somos todos Al final Todos somos nuestro Nuestro trozo del pastel Entonces Lo que digo yo Es eso Que si todos O sea A patadas Y por obligación Los llevas muy mal Sin embargo Ayudando Haciéndolos entrar En proyectos Como el proyecto Es más fácil Que consigamos cosas Y de hecho Yo te puedo decir Que este año Un pescador Que jamás Jamás Todo lo que había pescado Lo había matado Y tiene cerca de 80 años Pues pescó un salmón Y lo cedió al proyecto Un salmón de 6 kilos y pico Y me reconoció Que ahora mismo Sería incapaz De notar un salmón mayor Y te estoy hablando De un tío Que pescó salmones De 14 De 12 De 11 De todos los kilos Que te puedas imaginar Entiéndeme Por eso Por eso te digo yo Que al final Como estamos haciendo nosotros Es más fácil Convencer a la gente Que con imposiciones Y con No sé De una manera Un poco más Más violenta Digamos Sí, sí No, no Que al final Eso de que la letra Con sangre entra Ya no funciona No ha funcionado nunca Y hay que hacer las cosas De otra manera Eso está clarísimo Eso está clarísimo Pues oye Enrique Queda claro Todo Todo el tema este Del proyecto ¿Qué te iba a decir? Ahora de cara Al tema Has comentado antes Que cuando alguien Cede un salmón Cuando llega la época De fresa De desove Y demás Tiene la posibilidad De poder Acompañaros En la pisfactoría En la estación Y demás O sea Y en principio Podría cualquiera Que esté interesado Acercarse por ahí Ningún problema De hecho Mira Te puedo decir Que tenemos Para este mes de diciembre No sé si siete Si ocho visitas Ya de colegios Siempre hago jornadas De puertas abiertas Ya no solo Para los socios Sino para Para los trabajadores De la empresa De la que te hablé Antes De KP Y para todo el mundo Al final Todo el mundo Puede entrar allí Ver cómo se hace Un salmón Y ver el trabajo Que hacemos Sin ningún problema A nosotros encantados Pues oye Ya me gustaría Este año lo veo complicado Pero alguna vez Ya me gustaría Acercarme por allí A echar un vistazo Y a charlar con vosotros Por nosotros Por mí un placer Ya te digo Porque yo Estoy encantado De que la gente venga Porque al final Ya ves Que yo tengo rollo Bastante Para contar Y estoy encantado De tener a gente Viendo el desove Y viendo todo lo que hacemos Sin ningún problema Yo encantado Y además difundir Todo lo que es La parte Digamos Del proyecto Que está para eso Que además Si lo hacéis De esta manera Pues siempre es interesante Y cuanta más gente Conozca el tema Mejor Desde luego Eso está clarísimo Además Yo tengo un vídeo Subido a YouTube En un canal Que tenemos ahí Un poco ¿Cómo se dice? Un poco modesto De YouTube De las mesas del Narcea Tengo un vídeo Del primer salmón Que se pescó este año En el proyecto Arca Que lo pesqué yo El 9 de mayo Y se ve Todo el proceso O sea Se ve Cómo lo capturo Además Lógicamente Cada vez mucho más De lo que se ve Pero se ve Toda la película De cómo lo capturé Cómo tuvimos que hacernos Carlos El que pesca conmigo Que es mi socio Digamos El que pesca conmigo Desde hace muchos años Cómo hicimos Un kilómetro y medio Corriendo con el salmón Metido dentro de una bolsa Con agua Y el salmón Está nadando la pista Y más bien que Dios Quiero decirte Que al final Que es una cosa muy guapa De ver Y es Verdaderamente Lo que es El proyecto Arca Es eso Eso que se ve en ese vídeo Eso es el proyecto Arca Pues lo voy a buscar Y lo pondré Pondré el enlace al vídeo En las notas del programa Para que si alguien Está interesado Pues evidentemente lo vea Es muy guapo Porque además El salmón ya me había picado primero Entonces vi O sea Preparé la GoPro Y volví a echar al mismo sitio Me picó Lo peleé Le echamos la sacadera Se ve todo lo que hablamos Él y yo Lo metemos en la En la bolsa Y a correr Un kilómetro y pico Como si nada Y yo te digo que yo No soy ningún Ningún Retaco Al mínimo 80 de pesos 100 kilos O sea que te puedo decir Que para mí fue un sufrimiento Esa carrera Pero bueno Llegar con el salmón allí Es una Fue una maravilla Y bueno Ya te digo Nadando estaba en la En la picha Porque además Venía con unas marcas En el de la Como de red De la mar O algo así Y se le ven Quiero decir Tú miras la balsa Y le ves perfectamente Las marcas Ves que está Que está ahí Y además Era un salmón Que en su O sea Luego lo pesamos Ese mismo día No lo pesamos Pero lo pesamos Al día siguiente Y pesó 7 kilos Y medio O sea Estamos hablando De un salmón Un salmón cojonudo Ya veo ya Oye pues ya te digo Lo pondré Pondré el vídeo Y lo voy a echar Un vistazo también Y pues nada Te voy a dejar Que sigas con lo tuyo Darte las gracias Sobre todo Por haberme atendido Y también pues eso Darte ánimos En la medida De lo que pueda Echar una mano Para que sigáis Con el proyecto este Porque Porque tiene una O sea Me parece una cosa Muy interesante Y además Digno de comentarlo Porque al final Oye Todo lo que sea Colaborar En todos los aspectos Con los ríos Y con lo que estábamos hablando Con Con que Con devolverle un poco A los ríos Y a los peces Lo que Al salmón A las truchas Digo peces En general Cualquier especie De las que nos gusta pescar Pues siempre es interesante Que al final De alguna manera Devolvamos Yo te digo que Es muy guapo Yo te digo que El poder Sobre todo Sobre todo eso Para la gente Que tiene Que viene con la decisión De decir Bueno el salmón Me lo voy a llevar Y me lo voy a comer Sobre todo para esa gente Porque yo tengo Un amigo mío Que es pescador Sin muerte Desde hace muchos años Y me cedió Algún salmón Para el arca Y él me decía Que él quería cederlos Y digo mira Si es que los tuyos No los quiero Porque los tuyos Van a ir al río Entiéndeme Que sí Que estoy encantado De llevarlos y tal Pero en el río Está claro que mejor Que en la piscita En el río Eso es indudable Entonces a mí Lo que me interesa Joder Yo me interesa en todos Pero sobre todo Aquel salmón Que sé que el pescador Va a sacrificar Ese me interesa mucho más Está claro Es evidente Es evidente Pues nada Muy bien Te voy a dar Muchas gracias Y seguiremos en contacto Yo ahora que tengo El contacto Y que voy a seguir Un poco más de cerca Todo este tema de proyecto Y si caigo por Asturias Pues sí que me gustaría Pasarme por allí Por la piscatoria Y ver todo aquello Y ver cómo lo tenéis montado Estás invitado Oye pues muchas gracias Muy bien Y seguiremos en contacto Lo dicho Gracias a ti Y hasta aquí El programa de esta semana Quiero comentaros Recuerdo que podéis Dejar vuestras dudas Y consultas A través del formulario De contacto Que tenéis En flyfishingradio.com Barra contacto Quiero daros las gracias También por estar Al otro lado Y por Por vuestras interacciones En todas las plataformas En las que está disponible El podcast No voy a Daros la pelmada Con el tema De las diferentes plataformas Sí que quiero Agradeceros Vuestros comentarios Y vuestras Ideas Dudas Consultas Blablabla Sobre el episodio Que podéis dejarlas En los comentarios De la entrada De las notas del programa Y también quiero Agradeceros Que sigáis dejándome O propuestas Para futuros programas En flyfishingradio.com Barra temas Os recuerdo Antes de marcharme Que tengo Tenemos activo Una encuesta También en Flyfishingradio.com Barra Encuesta Guión navidad En la que podéis Podéis dejarme Vuestra opinión Sobre el programa Los programas navideños Os lo agradeceré un montón Y ya digo que Os cortaremos alguna cosita Así que Bueno Todo esto Pues evidentemente Os lo agradezco muchísimo Nos volvemos a escuchar El próximo martes Aquí en Flyfishingradio Hasta entonces Portados bien Y sed buenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!